Noveno Festival de Aves Migratorias 2017. Vamos a platicar cuáles son estas aves, dónde va a ser este festival y qué podemos saber más de nuestra fauna aquí en el estado de Jalisco. Está con nosotros de la CEMAD, del director de Ecosistemas y Biodiversidad, José Valdominos, que nos da mucho gusto estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Trini. Gracias por invitarme. Estamos aquí para dar la información que a ustedes gusten. ¿Dónde va a ser este festival que ya se está realizando a partir del primero de diciembre? Sí, la inauguración precisamente la tuvimos en Sayula, fue el día primero. Vamos a estar trabajando con otros ocho municipios, nueve precisamente con Sayula. Y la clausura la vamos a tener en Amacueca el día viernes y otra clausura el día sábado, que es el último día del festival, va a ser precisamente en Tapalpa. En Tapalpa, ¿qué vamos a ver en estos cuatro días que le queda al festival para poder disfrutar? Sí, se van a ver precisamente lo que son talleres donde se va a ver lo que es la importancia de las aves, pero no únicamente aves, sino mamíferos, moluscos, todo lo que tenemos en los sitios, ya sea humedales o en las áreas naturales protegidas también de Jalisco. También va a haber lo que es teatro, música, danza, pintura, algunos talleres, foros, o sea, está lleno de muchas actividades. Precisamente hoy tenemos una actividad que vamos a realizar en Villa Corona y también está la actividad cívica con honores a la bandera. Y participan escuelas. Participan escuelas, asociaciones civiles, estamos en coadministración de este evento con lo que es la Universidad de Guadalajara, precisamente lo que es la sede del CUCBA y algunas otras asociaciones como DUMAC, Corazón de la Tierra, que es una asociación civil. Y nosotros a través de lo que tenemos un comité estatal de humedales, le llamamos el Comité Estatal para la Protección Ambiental de Humedales, estamos haciendo lo que es difusión y la participación de muchos sectores de gobierno. Aquí en este evento precisamente son los gobiernos municipales los que también ponen mucho interés y manifiestan su sentido, el sentido común que se tiene que dar precisamente al cuidado y manejo de los humedales y áreas naturales protegidas del Estado. Es lamentable que tengamos municipios todavía que no saben qué hacer con sus aguas residuales, con sus residuos sólidos. Tuvimos todavía, de repente vemos que en algunos municipios hay incendios porque se les prende a lo mejor de manera accidental, lo digo entre comillas, sus basureros. Y estas aves, por el clima, precisamente llegan X temporada a ponerse en diferentes espacios del Estado de Jalisco. ¿Los presidentes municipales saben cuidar sus áreas naturales en coordinación con las autoridades federales que les corresponde, por supuesto, también el cuidado? Precisamente se hacen este tipo de actividades encaminado precisamente a lo que es la sensibilización. Esta información precisamente se da al público en general para que ayuden al cuidado. Tenemos, por ejemplo, un taller que se llama reuso, reciclado de residuos sólidos. No lo llamamos basura porque es basura cuando ya se empieza a revolver, sino residuos sólidos. También se tiene un área, precisamente con lo que es la prevención y lo que es el manejo de los incendios. Más que nada incendios hay que llamarle manejo del fuego porque hay ecosistemas que es necesario que se tenga el fuego en diferentes periodos. Por ejemplo, el pino necesita precisamente del fuego para seguirse... ¿Oxigenando su tierra? No, 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 es para seguirse reproduciendo. La misma semilla necesita del fuego para que ayude. Hay algunas aves precisamente que vienen de Canadá, de Estados Unidos, que les gusta estar en áreas que han sido quemadas. Entonces se puede manejar el fuego y también conservar la biodiversidad. O sea, no están peleados. El problema es cuando tenemos precisamente lo que son los incendios forestales y los daños que ocasiona el incendio forestal. ¿Por qué? Porque hay ecosistemas también que no necesitan del fuego. Por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña no necesita del fuego. ¿Y esto lo conocen? ¿Están aprendiendo las autoridades para poder entonces coordinarse con ustedes y hacer un reglamento mucho más estricto para el cuidado de nuestras áreas naturales? Hacemos lo posible como Secretaría de Medio Ambiente precisamente para estar en relación con estas autoridades y sí hemos tenido respuesta por parte de ellos. Ahora, es importante que se sumen los que es importante mejorar lo que es su diseño, lo que es el fuego, lo que es el cuidado de su medio ambiente, la recreación, el turismo, que todo esté bajo un ordenamiento. Y ellos precisamente como municipios tienen ordenamientos territoriales. ¿Por qué se escogieron estos nueve municipios? No los escogimos, es que realmente esto es abierto, se hace la difusión para que todos los municipios del estado de Jalisco participen. Es también una invitación, ahorita estamos hablando de estos nueve municipios, pero para el próximo año es una edición, estamos en la edición número nueve. Desde el 2007 empezamos con este Festival de las Aves en coordinación con el CUCBA. Entonces la idea es que cada año se sigan sumando más municipios, pero como se llama Festival de las Aves de Occidente, en otros años y este año han participado otros estados de la República. Han participado Michoacán, Guanajuato, Colima y obvio que también nosotros. Entonces eso se quiere hacer un poquito más extenso, se ha hecho, entonces hay que darle difusión. Tenemos lo que es un corredor biocultural de Occidente, entonces le estamos dando difusión también a través de este corredor biocultural. ¿Cuál es este corredor? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos participar de él? Es una iniciativa que se tiene precisamente por la Dirección General de Conservación y Biodiversidad de la CEMADET. Y ellos precisamente pueden ampliar un poquito la información, pero sí estamos hablando de todos los estados que tenemos en el occidente. Y precisamente parte de lo que se está haciendo en lo que es el festival es parte de lo que se quiere hacer con lo que es la parte de cultura. O sea, tenemos tantas culturas autóctonas en los diferentes estados que hay que participar con ellos. ¿Para qué se quiere participar con ellos precisamente? Para que ellos conozcan, de por sí, ellos ya lo hacen, cómo se tiene que hacer un manejo adecuado, una protección de los recursos naturales, una restauración de los sitios. Imagino el uso sustentable de estas propiedades, de estas cualidades que tiene cada municipio para poder también reactivar la vida económica. Déjame preguntarle, ¿cuántas aves o de cuántas aves se podrá hablar en estos nueve municipios, en cada una de las actividades? Son diferentes. En cada sitio... Pero en general, ¿de qué estamos hablando? En el estado de Jalisco, aproximadamente, de 540 especies. Y en cada sitio Ramsar, tenemos 13 sitios Ramsar aquí en el estado de Jalisco. Son cinco continentales y ocho costeros. Entonces, estamos hablando de que de esas especies, en estos sitios, uno de sus requisitos es de que llegue una población, o esté una población, ya sea residente o migratoria, de 20 mil aves al año. Por especie. O sea... No, no, no. Son 540 especies y es una población de 20 mil aves. Por ejemplo, hay veces que nos maravillamos de la forma de estas especies y de los colores. ¿Cuáles son las que llaman más la atención a la gente? ¿Qué es lo que podríamos ver en esta temporada, hablando de migración? Sí, los que más nos llaman la atención, también estoy incluido, creo que es el colibrí, que tiene esos colores muy llamativos, metálicos. Tenemos lo que es guacamaya verde. Esta guacamaya verde se ve en lo que es Manantlán, la reserva de la biosfera Manantlán. Y pues en otros estados, yo estuve también trabajando en el estado de Chiapas, pues tenemos la guacamaya roja. O sea, son especies emblemáticas, son especies que nos gustan a todos, entonces por el gusto hay que dejarlas libres. O sea, la idea es de que estas especies sigan en libertad. Les demos un ecosistema, un hábitat, pues con calidad de recursos, sin contaminación, que nosotros como personas, pues nos pongamos de acuerdo entre diferentes instancias, instituciones, sectores, y lo hagamos a favor de toda la fauna que tenemos. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque también la cacería continúa o, ¿cómo se le llama a la actividad? Donde, bueno, pues atrapas estas aves para poderles cortar algunas alas para evitar que puedan volar y venderlas en el cruce de las vías o en cualquier otro lugar. Podemos hacer mucho y estamos haciendo mucho con brigadas comunitarias de vigilancia. Entonces, son brigadas que de algún modo se están asesorando. Se les da una credencial que no la damos nosotros, como Semadet. Tenemos que vincularnos con la Profepa para que Profepa los esté capacitando y les pueda dar credenciales a estas personas que tienen ese interés, ese afán de estar cuidando sus recursos, porque a fin de cuentas lo hacen para sus sitios, para su comunidad. Esto es lo que se está haciendo. Sí tenemos pajareros, lo que también se tiene que hacer por parte de otras instancias... A ver, y voy a parar ahí. ¿Las credenciales son para quiénes? ¿Con qué actividad? Son precisamente para las personas de las comunidades, por eso se llaman brigadas comunitarias. Se las da la Profepa y son para ellos y tienen una vigencia de un año. En ese año se les está dando capacitación, ellos tienen que estar reportando, ellos hacen los recorridos de vigilancia, ya sean por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Quién conoce los sitios? La gente. Sí, claro, la gente. Es la gente con la que tenemos que estar trabajando. Y así lo hacemos en áreas naturales protegidas, pero también se hace en humedales, en sitio Ramsar que tenemos aquí en el Estado. Bueno, pues podemos despedir con esta frase que me gustó, que dijo que son tan bonitas, que hay que dejarlas libres. Claro, hay que dejarlas libres, es la invitación. Este programa que tenemos del Festival de las Aves es para todos, ojalá procuren revisar. Tenemos precisamente lo que es todo el programa, en la página de la CEMADED, en la página del CUCBA, y en cada uno de los municipios que está participando también tenemos esta información. ¿Se lo sabe los nueve? A ver, vamos a ver si la lista para que usted esté pendiente, pero ahí le va rapidísimo. ¿Es Tamacueca? Claro. A ver, Tamacueca, Sayula, Tapalpa, que Tapalpa cierra en sábado, ¿verdad? Atoyac, Zacualco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Atemajac de Brizuela, Tequila, Villacorona, Zapotlán el Grande, que es Ciudad Guzmán. Exacto. Agualulco del Mercado, Jocotepec y Chapala. Así que, bueno, ahí está la invitación para que si usted vive aquí o le queda cerquita al municipio, se traslade, ya está esta exhibición, estas actividades, talleres, etc. Miércoles, jueves, viernes y el sábado cierran. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Valdominos, por visitarnos aquí en Revista Jalisco. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Quién puede hacer una pausa? Quédese con nosotros, 3030-5307, ya regresamos.